¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Bueno, después del incidente de Clash Royale Voy a subir el Clash of Clans Esto a los cojones ya de Clash Royale, tío Porque lo único que hacemos es perder, 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 perder Y siempre nos toca el típico hijo, la gran puta Que tiene cartas hiperchetadas Así que le den por culo Joder, se me ha hecho un 100% Me da igual, me da igual Pero me da igual, me refiero si puedo volver a recuperarme Tengo que hacer un ataque pendiente Y lo voy a utilizar ahora Y necesito un par de Elixir Bueno, esta aldea está muy, muy, muy No me la puedo jugar No, siguiente Había un Elixir, pero... Necesito dos millones de Elixir Uy, no Me la estoy oliendo, no No Y necesito también un poquito más de oro Tiene el que necesito Aquí llega el Shaker No Vale Ahí sí Así que bueno Me va a atacar Por aquí Y dos Anas No tengo el plan Ahí está Necesito ese Golem como sea No Lo he activado sin querer Ay, qué puta La... Tiene la puta costa ingresar No sé quién la voy a sacar Me la acabé de conseguir Como habéis visto Y esto Y esto Aquí Vale Los gigantes Y el Golem Van haciendo daño A todas las defensas Y puede que sea Un pleno Pero no veo la estrella Por ningún lado Ahora la veo Dos Ahora tendría que haber soltado La... Ya tendría que soltar Tendría que haber soltado La... Ya no tengo Seguro Por lo tanto El Shaker No tiene nada Lo que sea Porque que no llegue A cien por cien Aquí tendría que haber soltado La puta Habitida del Rey Pero como la he sacado Sin querer Porque se me ha olvidado Y ya está A nivel físico Pues la he cagado Así que ese Rey Bárbaro No va a aguantar más Ese Rey Bárbaro Ha caído Pero los Golem Los Gigantes Y alguna arquera Una arquera Que está ahí Que se ha intentado Hacer mucho más Por ciento Nos hemos llevado Casi todo Pero vamos a haber cogido Algo más Ese Golem Tiene que partir Bueno Tenemos un Maui Que aguanta Como sea No tengo más Rompe muros Por lo tanto Así que Va a ser un poco jodido No va a ser cien por cien Pero al menos Se ha intentado No voy a rendirme Sé que pueden hacer Como si Puedo llevarme Algo más Vale No tengo gigantes Pero tengo ese Golem Y me dicen Un minuquito más Pues podría haberme Sacado el cien por cien La verdad Y Dos Y se acaba el tiempo Nos hemos llevado Una gran cantidad No sé Bueno En realidad no lo tenemos Bónus Porque no hemos sacado Durante mucho tiempo Pero nos hemos llevado Muchos recursos Y eso es lo que nos importaba En este ataque Más el botín Que nos dan En tesoría No me lo voy a llevar Y me lo voy a llevar Justo para mejorar Un recolector de Elisir O puede que mejor el laboratorio Estoy por mejorar el laboratorio Para así luego Poder mejorar las arqueras A nivel 7 Y tener un buen mejor nivel Pero también estoy pensando En mejorar los gigantes Así que lo que voy a mejorar Es el laboratorio Y más adelante Mejoraré Esas tropas Porque puedo conseguir Elisir Súper fácil Pongo el El laboratorio A mejorar Y bueno Ese es el vídeo De hoy Ya sabéis que No tiene que durar tanto Un capítulo de Clash Clash of Clans Nos llevamos mucho oro Tenemos ya Un millón Y con él Podemos mejorar Los muros Cogemos El otro de Elisir Vale Nuestro siguiente Nuestro siguiente reto Del próximo capítulo Será mejorar Los recolectores De Elisir Nivel 2 Pero eso puede que tarde Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya Bueno Antes voy a hacer las tropas Voy a poner esto aquí Esto aquí Me cago en la puta Que no me llega Vale Elisir Bueno Voy a dejar eso ahí Al menos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que le deis Un gran apoyo A Clash of Clans Voy a pedir Digas y veneno Voy a quitar esto Un poquitito también Gemas Y bueno Pues nada Quería decir que si Os ha gustado Espero que le deis Un gran apoyo Pero antes No me voy a ir Sin mejorar Los muros Que tengo un millón Y los podría mejorar Pero estoy pensando En ahorrar Para poder mejorar Las torres tesla Que las tengo A muy bajo de nivel O los cañones Ya que bueno El mortero también Lo podría mejorar Pero creo que voy a Decidirme más En los cañones O las torres tesla Para tenerlas A un buen nivel Espero que os haya gustado El vídeo Espero que le deis Un gran like Espero que os guste Clash of Clans Clash Royale Voy a subir Menos Y creo que hoy Voy a poder tener Playtime Plus Espero que os haya gustado Un vídeo Otra vez Espero que le deis Un gran like Otra vez Y comentar Y voy a escribir Un gran final Para Clash of France Adios Venga, si va.